Antes de introducirlos a mi nuevo vídeo, quisiera pedirles como un favor especial, que se suscriban al canal de mi amigo Crepiverso, quien últimamente ha estado subiendo vídeos sobre crepipastas, historias de terror, leyendas muy tétricas, entre demás, contenido que te dejará mucho en qué pensar y que sobre todo, te va a entretener por horas. En la descripción de este vídeo, encuentras el link directo hacia su canal, ve y date una vuelta por su canal y si es de tu agrado deja tu suscripción, estoy seguro que te va a encantar. Sin más que decir, comencemos con la historia. No es lo que el público general, videojugadores de años y una extensa cantidad de rubbers en todo el mundo esperaron desde hace ya cierto tiempo atrás, pero lo cierto es que Rockstar, se esforzó o no que no mucho, por traernos algo que siempre habíamos esperado, una nueva entrega o de masterización, de los tres videojuegos que más marcaron la empresa y siguen haciéndolo hasta la actualidad. Grand Theft Auto 3. Y por último y el considerado mejor videojuego de la empresa Rockstar Games en toda la historia, el popular Grand Theft Auto San Andreas, que de seguro, tú mismo o tú misma, espectador o espectadora en presencia de este material, ¿Has jugado aún que... Esta nueva entrega remasterizada la cual incluiría aquellos tan aclamables videojuegos, sería titulada Grand Theft Auto Trilogy, y reducido al español como la trilogía de GTA, nuevas entregas con nuevo motor gráfico y algunas mejoras que nos adaptan a los tiempos actuales, y la cual sería lanzada para las videoconsolas más nuevas del momento. Para muchos, fue de completo agrado y además, sería lo que muchos esperaron durante años. Para otros, y como he comentado en la introducción de este nuevo video, las nuevas tres entregas remasterizadas de estos tres icónicos videojuegos, no fueron para nada de su agrado, y es que, a pesar de sus glitches tan recurrentes los cuales han sido protagonistas primordiales de este nuevo lanzamiento, las gráficas, personajes y entre demás, tampoco serían del agrado absoluto no solo de cientos, ni tan siquiera de miles, sino de millones de videojugadores y jugadoras, encontradas en todos y cada uno de los lincones del mundo. En este material, no estamos para criticar los fallos de Rockstar o ciertamente, la mala producción de la empresa ante tal nuevo lanzamiento videojugable. En este material y de lo contrario a todo lo que podrías imaginar, hablaremos sobre una de aquellas anécdotas más, que a ustedes mis espectadores les suele agradar en lo absoluto. Una de aquellas anécdotas que a pesar de ser un tanto peculiar y en ocasiones demasiado espeluznantes, nos dejarían sobre todo, mucho en que pensar, luego de apreciar este material audiovisual en su totalidad. Se recomienda la más absoluta discreción. La siguiente historia me fue compartida a través de mi red social de Instagram. La peculiaridad de la misma es interesante ya que, me fue compartida por un usuario que gracias a las mismas pruebas que él me ha enviado, ha pertenecido a este canal hace más de dos años atrás, inclusive fue uno de mis primeros seguidores recurrentes y quien además, solía compartir todos y cada uno de sus videos con sus amistades o conocidos. Esta es la historia de Carlos, un joven oriundo de la ciudad de Anzoategui, Venezuela, quien cuenta actualmente con la era de 18 años recientemente cumplidos. Carlos nos cuenta que, gracias al nuevo trabajo de sus padres en el extranjero, pudo adquirir una consola de nueva generación con la cual podría jugar todas y cada una de las nuevas entregas con las que él siempre había soñado. Aclama recurrentemente a través de sus escritos, que la saga de GTA siempre le fascinó y que inclusive, sus dos juegos favoritos en su vida, han sido GTA San Andreas y el último de los GTA, quien él mismo nos ha de aclarar, recientemente ha podido probar gracias a la adquisición de una nueva consola de videojuegos. Carlos nos aclama que en toda su vida solo había tenido dos consolas y entre ellas, se encontraba la queridísima Polistatioon. Una consola china que como habrás de saber sobre todo si adoras los videojuegos, sería la copia absoluta de la Nintendo Entertainment System japonesa que muchos conocemos. Carlos también adquirió la famosísima PlayStation 2, considerada hasta los tiempos actuales, como la mejor consola videojugable de toda la historia. El personaje nos cuenta que, ha jugado todas y cada una de las entregas de GTA, introduciéndonos a aquel entretenido juego con GTA 3, y culminando recientemente con GTA 5, es por tal y dicha razón que, al escuchar la noticia que saldría una nueva remasterización de los tres juegos más icónicos de GTA, a Carlos le daría una emoción que él mismo describiría indescriptible, todo ello gracias al significado que la saga obtuvo en su vida. Luego de la salida y venta de la nueva entrega de Rockstar Games, el personaje nos cuenta que les pidió a sus padres prácticamente suplicando, el que le compraran este nuevo videojuego, a lo que sus padres accedieron rápidamente gracias a las buenas notas universitarias que había tenido el joven. El videojuego fue comprado a través de Amazon y con ello, llegaría a su localidad en Venezuela en aproximadamente una semana, cosa que como se predijo así sería, y el nuevo lanzamiento de los tres GTA ya se encontraba en su posesión. Aunque todo parecía lucir bien en aspecto físico, había algo raro que a Carlos lo incomodaba sobre todo, al introducir el disco en su nueva PlayStation 5, y es que, el sonido que generaba el disco en la consola, no era para nada normal. Ninguno de sus CDs anteriores había generado tanto ruido al introducirlo, y más aún, al jugar el videojuego, es por ello que, Carlos, decide instalar muy rápidamente el juego a pesar de todo el gran ruido que el CD emitía, y luego de la instalación rápidamente procede a sacarlo, todo esto sin esperarse, que algo peor iba a suceder. Carlos, notó que el icono del nuevo videojuego del GTA era realmente extraño, y es que, obtenía a uno de los personajes más icónicos de San Andreas, pero, al parecer, los colores tan oscuros que obtenía aquel icono, le daban cierto aspecto aterrador a aquella nueva entrega quien Carlos probaría en su nuevo PS5. Al iniciar el videojuego todo empezaría absolutamente normal. Tal y como todos los gameplays que quizás has visto en Youtube sobre el inicio del nuevo GTA Trilogging, así lucía el nuevo videojuego de Carlos, a diferencia que, al iniciar todos y cada uno de ellos, algo muy extraño ocurría. Carlos nos cuenta que al iniciar el videojuego de Vice City, su queridísima PS5 emitía un chillido bastante insoportable, un chillido que se podía describir fácilmente como cuando pasas un tenedor de forma áspera e incontrolable, en un plato de vidrio una y otra vez, una y otra vez. Pensó que era un fallo del videojuego y rápidamente quería hacer su queja y devolución a Amazon, pero antes de ello, quería probar los otros dos videojuegos. Al iniciar el GTA 3, el PS5 empezaba a calentarse de una manera realmente increíble y que en realidad si te lo describiera con mis mismas palabras, no me lo creerías. Era realmente tétrico como la consola estaba tan caliente y aún así, era jugable y no surgía algún fallo en la misma. Luego de ello la apague, y rápidamente se enfrió, era increíble. Estaba muy molesto con el vendedor, mi queja ya estaba a punto de enviarse a su correo y buzón personal, pero es allí cuando antes de proceder a ello, decido probar la más favorita de mis entrega videojugables, el GTA San Andreas. Enciendo nuevamente mi consola. Inicio el GTA Trilogy y a continuación, inicio el GTA San Andreas. Después de tal acción, mi consola se apagó y más nunca hasta la presente y actual fecha, no ha volvido a encender. Mis quejas fueron enviadas hacia sus respectivos vendedores y la devolución de mi dinero, gracias a Dios me sería enviada, pero hay algo más detrás de todo esto. La historia que te estoy contando no es tan básica o predecible como quizás lo habrías de imaginar, mister, y es que, todavía no te he contado la peor de las partes. Al sacar del disco duro de mi PS5 y conectarlo a la computadora, pude alegrarme un poco y es que, todavía su funcionamiento era óptimo y sano. Procedí a acceder al mismo, y es allí cuando quedé completamente perplejo. En el disco duro, se hallaba una sola carpeta. La misma, incluía mi nombre, fecha de nacimiento, y dirección del lugar donde resido. Adentro de la misma, se hallaba tres fotos, en todas y cada una de ellas, y hacía la reacción de mi persona, ante la prueba de cada uno de los que era. Hasta la presente fecha no hallo explicación alguna ante los sucesos tan extraños e increíbles por los que he pasado, es algo que aún me da miedo comentarlo ya que sé que nadie me creería. Acá te comparto mi historia para que la relates a tus seguidores y espero me puedan creer, un gusto hablar contigo mister. Se despide, Carlos Hernández. Recuerda suscribirte al canal de mi amigo, el link de su canal, lo encuentras en la descripción de este material, muchas gracias campeón. ¿Tú qué piensas al respecto sobre lo que te he contado a continuación, tus opiniones personales, déjala en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo deja tu pulgar arriba, suscríbete al canal para más vídeos así, y activa la campanita de notificaciones, muchas gracias campeón. Les acaba de hablar Mr. Adrián, nos vemos, hasta la próxima.